Buenos días a todos y en primer lugar quiero dar las gracias a Rosina y a Lucía por que pensaran en mí y en la directora de la colección, en una colección en la que hay mucha fotografía, para moderar esta mesa en la que yo desde luego no soy la más erudita, ni muchísimo menos. Aquí me he puesto a mi derecha a Pep y, por supuesto, a la Consejería de Cultura del Gobierno de Extremadura por esta iniciativa que ya lleva realizando por tercer año consecutivo, en el que tenéis aquí a la CREM de la CREM, no sé si lo habéis podido ver, creo que sí, lo sabéis perfectamente, y nos sacáis a todos de nuestros fines de semana de Relás Campestre y nos traéis aquí y nos sentimos como en casa. De verdad, muchas gracias. Gracias. Bueno, las personas que están en esta mesa las conocéis perfectamente, pero yo haré cada vez que vayan a intervenir un pequeño currículum de cada uno de ellos y quiero que verdaderamente esté centrado en el tema de la mesa, que es la historia de la fotografía. Y ese es el motivo por el que quiero empezar, por Pep, por Pep en Joc. Todos conocéis muy bien a Pep por muchos motivos. Él CREA la que para mí ha sido durante muchos años y sigue siendo la galería más importante de fotografía en España, que es la Galería Visor, de la que ahora llevan el estandarte Mira, Bernabéu y Miriam. Ayer yo le decía que qué bien dejar un hijo y que el hijo sea mejor, incluso, si se puede hablar de mejor o peor. Pep lo hizo muy bien. Y bueno, es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, doctor en Bellas Artes, y es una de las personas que desde siempre ha estudiado más el tema de la fotografía, dirige un máster, de hecho, de los pocos másters que hay en España. Y como decía también muy bien Horacio antes, por desgracia, los que hemos estudiado Historia del Arte no estudiamos Historia de la Fotografía, casi no se estudia esto en las universidades, casi no da tiempo. Entonces, la creación de estos másteres es realmente muy importante. Entonces, para centrar la mesa, yo quiero que primero que nada haga su intervención Pep y él nos sitúe un poco en varios puntos de Historia de la Fotografía. Y luego iremos pasando con esto a ejemplos, como la de Enrique, que también, por supuesto, su colección habla muy bien de la Historia de la Fotografía Española. También como Pilar Citoler, como coleccionista, que empezó hace muchos años en su colección. También hay una muy buena historia de la fotografía que comienza en los años 60. Y el ejemplo de Bárbara, que toma una colección, como es la de su marido Alberto, en la que solamente él había comprado una fotografía. Y ella lo que ha hecho es ir engrandeciéndola precisamente con parte de fotografía, con su visión muy actual de una persona que nace y se mueve en una colección de otros años. Para mí eres muy, muy valiente. Me gusta mucho el trabajo que estás haciendo. Entonces, ya le cedo la palabra a Pep. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos por estar aquí esta mañana de domingo. Y como toca agradecer a Rosina y a Lucía la presencia, el poder estar aquí en estos debates, este fin de semana. Y también a la Dirección General de Patrimonio por ofrecer este debate y esta propuesta en torno a la fotografía, que me consta que la cuidan mucho y cuidan mucho su patrimonio fotográfico. Y personas de esta consejería están acudiendo a las reuniones para generar el Plan Nacional del Patrimonio Fotográfico. Cosa que en estos momentos creo que es importante. Es tarde, pero al menos es importante que se realice y que esta dirección ha sido sensible a este tema y está presente en estas reuniones. Si revisáis y revisamos los principales manuales de historia de la fotografía internacional, como el de Newhall, que fue el primero que tuvimos ocasión de tener en España, los de Le Mañiv, después Michel Frisod o los de Noemí Rosenblum, veréis que, observaréis que la historia de la fotografía de estos grandes manuales es una historia muy segmentada porque no solo no aparece España, sino la fotografía. La historia de la fotografía se centra en Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Luego habla de algún continente, de algunos casos aislados, pero la fotografía en general está, o estas historias, como todas las historias, están generadas desde los poderes hegemónicos y hay muchos países que no aparecen y muchos grandes fotógrafos que no aparecen. De Latinoamérica se puede hablar de Álvarez Bravo, pero poco más. Incluso creo que la gran serie de artistas, de fotógrafos húngaros aparecen bajo denominaciones francesas o estadounidenses, como Robert Capa, Cornel Capa, André Kerstes, Moholy Nagy, y desaparece su identidad nacional, que es Hungría. Bien, yo no creo que esto se deba de perpetuar. De hecho, en España se han hecho algunos intentos de generar unas historias de la fotografía y por esta situación yo voy a hablar solo de la fotografía española hasta los 70-80 con imágenes. ¿Por qué? Pues porque tenemos una exposición en la sala albrocense, porque tenemos las exposiciones de aquí, del gabinete, que creo que son las imágenes actuales de esta historia de la fotografía y que las tenemos en directo y son las que un poco hacen digna mención a toda esta situación de la fotografía en nuestro país. Creo que es importante reconocer la labor de los historiadores en el campo de la fotografía. No tanto historiadores profesionales del mundo de la historia del arte o de la historia de la fotografía, porque no existe. Horacio ya ha hecho una referencia. Yo quiero remarcar esta situación. La disciplina de fotografía no tiene área de conocimiento en la Universidad Española, cosa que es un hándicap importante, siendo uno de los soportes de creación artística que tiene un gran protagonismo en el mundo del arte contemporáneo. Es decir, esa sensibilidad no ha llegado a los ministerios españoles, a los diferentes ministros españoles y, por tanto, en el siglo XXI aún nos encontramos sin que se regule la docencia de la fotografía. Por lo tanto, ¿de dónde ha salido la historia de la fotografía? Pues de investigadores privados. Todos conocemos a Juan Naranjo, conocemos a mismo Rafa Doctor, Manuel Rodríguez en Salamanca, Lee Fontanella, que desde Estados Unidos nos aportó el primer gran libro sobre la historia de la fotografía en España hasta 1900. Prácticamente una historia de la fotografía, diríamos, construida con un afán más de aportar cosas que de un rigor científico, que luego hay que ir corrigiendo, pero creo que ahí está. Sobre todo han puesto en circulación muchos nombres, muchos trabajos de muchos fotógrafos, que creo que es cómo se ha construido esa historia. También tiene mucho que ver el azar y la casualidad en esta construcción de la historia de la fotografía española. Han aparecido fotógrafos por verdad, de pura casualidad. Yo recuerdo la cara de Valentín Bayón Rad cuando el día que inauguró la exposición Transformaciones en Fundación Telefónica y una señora mayor se acercó y le dijo «Este señor era mi padre y yo tengo 3.000 negativos en casa». Con lo cual, hoy podemos pasar unas imágenes de Marín, un fotógrafo de Madrid que hizo un trabajo excelente de fotoperiodista como fotoperiodista hasta la Guerra Civil. O yo mismo, una experiencia que el enmarcador, donde enmarcaba las exposiciones en Valencia, un día me llamó por teléfono y dice «Ven que tengo unos daguerrotipos aquí, son unas fotos muy raras». No eran unos daguerrotipos, eran unos carbones de Vicente Martínez Zan, un pictorialista valenciano, del cual pudimos hacer una gran retrospectiva en el IBAN. Y por último, también hay que reivindicar la investigación en la universidad. Aunque poca, pero existe. Os daré una cifra. 198 tesis doctorales desde que se creó el programa Teseo que registra las tesis doctorales de todas las universidades españolas y de todos los campos. Es una cifra irrisoria. Y si buscas en ese programa, con la palabra fotografía sale esta cifra. Pero luego no todas son de investigación en historia de la fotografía. Creo que eso es importante y tendríamos que reconocer algunos trabajos muy interesantes. El trabajo de Enric Mira en los años 80 sobre Novalente y las vanguardias fotográficas en España. El trabajo de María Dolors Tapias sobre Miserars. Recientemente hay una joven que ha escrito una tesis sobre Jacob Ries, que ha revisado in situ toda la obra de Jacob Ries y creo que es una visión totalmente nueva de lo que es la historia de este autor y su obra. Pero creo que es importante, y nosotros como docentes tenemos la obligación de incidir en nuestros alumnos, en nuestros doctorandos, en que estudien la fotografía española. Porque si no la estudiamos nosotros no va a venir nadie a hacerlo. Y debemos de tratar de ir construyendo a partir de esas investigaciones. Y creo que no hay que limitarse a la universidad. Creo que hay que incentivar también la investigación privada en este campo tan importante para nuestro patrimonio fotográfico. Bien, yo quería... Ponen la... Bien, yo quería empezar en ese recorrido por la historia de la fotografía hablando de un punto donde ha iniciado antes Horacio, que ha hablado de los fotógrafos artistas, son los pictorialistas que él ya ha definido que trabajaban con unos papeles y unas técnicas de alguna manera para distanciarse de lo que era la mera reproducción mecánica de la imagen a través de la cámara, porque no eran considerados artistas. Y ellos, que eran unos aficionados a la fotografía, no eran profesionales, eran aficionados, se dedicaron a construir estas imágenes que luego de realizar las tomas, unas tomas muy en la línea de lo que podría ser la pintura del momento y con los temas y motivos de la pintura, realizaron y que luego retocaban con suma precisión e interés para construir una imagen diferente que a partir de esa manipulación que ellos ejercían ya no podía ser considerada mecánica porque ellos tenían una actividad que la modificaba. Unos cuantos nombres y unas cuantas imágenes, muy poco porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí Ortiz de Chahue. Este grupo, este movimiento fotográfico empieza con el nacimiento del siglo XX. En nuestro país se dilatará su ejecución y su exhibición hasta los años 50. Ortiz de Chahue llegó a ser director de SEAT España, o sea que podéis imaginaros hasta qué mundo, pero es un gran técnico que realiza una vasta producción artística que luego concreta en tres libros magníficos de fotografías España, tipos y trajes, la España mística y paisajes españoles que aún hasta hace poco se podían encontrar en algunas ediciones originales de los años 40. La fotografía pictorialista arranca en los fotoclubs y en las agrupaciones fotográficas y se exhibe en ellos y de alguna manera también produce una especie de copia de lo mismo que hacían los grandes. Unos se copiaban a otros y así desarrollaban el proyecto. El proyecto pictorialista, por una parte, yo creo que tiene un gran interés porque es el primer momento en que la fotografía es alterada, ya no es una representación de la realidad, es decir, es un Photoshop manual y aunque hay ahora algunos que usan el Photoshop y parecen los pictorialistas de principios del siglo XX, pero creo que es muy interesante reconocer en esa fotografía esa característica porque muchas veces la fotografía pictorialista ha sido como muy condenada a las galeras, es que los pictorialistas eran unos retrógrados que no hacían nada por la fotografía ni porque avanzase. Creo que conceptualmente este elemento es muy interesante, ese quitarle a la fotografía la capacidad de reproducción teóricamente de lo real y creo que fue el primer momento en que esto se planteó. Como veis, los motivos de los pictorialistas eran muy sencillos, muy de la vida rural, muy del retrato, etc. Aunque en este caso de Antoni Campaña y algunos otros, dado que el pictorialismo perdura tanto, llega un momento en que formalmente son técnicas pictorialistas y diríamos a nivel compositivo, a nivel de generar la imagen, empieza a tener unos componentes propios de las vanguardias. Podríamos hablar del constructivismo soviético en estas imágenes de Campaña. Pero bien, en España hemos tenido de todo, hemos tenido una trayectoria fotográfica importante porque en los años 30 tenemos unas vanguardias que podríamos comparar o podríamos encuadrar en los diferentes movimientos vanguardistas que hubo en Europa y en Estados Unidos. Tenemos nueva objetividad con Emilio Godés. Tenemos la nueva visión como Cartés, Nicolás de Lecona. Pero estas vanguardias duraron poco porque son coetáneas de los movimientos pictorialistas pero las desarrollan artistas, artistas plásticos o personas que habían estudiado arte y que tienen otra visión de lo que es la fotografía y tienen otra información. Y por tanto, esa coincidencia en el tiempo de unos y otros, unos, diríamos, en el circuito estrictamente fotográfico, en el circuito de las agrupaciones y los fotoclubs y otros en el circuito artístico. Pero como podéis ver, podríamos comparar con los diferentes movimientos que hubo. Josep Renau con sus carteles de la guerra civil y que podríamos hablar, pues, no sé, como un discípulo de... ¿Cómo se llama? ¿El alemán? Harfield, ¿no? O Catalapid, que por una parte tiene esta obra más creativa o tiene una serie más creativa y otra también más al servicio, diríamos, de la ideología que practicaba. Pero creo que es importante que veamos solamente unas pinceladas de que había y había calidad en todas las líneas que podemos desarrollar o podemos comprender en los grandes manuales de la historia de la fotografía. Y si podemos hablar de Robert Capa, pues también podemos hablar de Agustín Centelles y sus trabajos de documentación, tanto de la guerra civil como de la Barcelona pre-revolucionaria. Entonces creo que es importante conocer todos estos movimientos fotográficos de España porque de ellos algunos autores creo que derivan del conocimiento y de la interpretación de algunas cuestiones que han realizado o que realizaron estos grandes autores. Marín, al que le refería antes. Y creo que, bueno, pues no tenemos la suerte de tener tanta divulgación de esta fotografía, las exposiciones de carácter historiográfico ya hace años que en un conjunto, diríamos, para analizar la historia de España no se hacen, aunque creo que desde muchas ciudades, comunidades y pueblos se han preocupado de difundir sus autores locales. Y esas investigaciones que se han hecho y esas pequeñas exposiciones y esos grandes catálogos que es inconmensurable la cantidad de aportaciones que hay para esta historia, en algún momento habría que reunirlos todos para poder empezar a construir esa historia de la España. Bueno, damos un salto y hablamos de los años 50, de Afal, donde un fotógrafo y un historiador pertenecientes a la agrupación fotográfica almeriense deciden, por una parte, agrupar qué es lo que había de fotografía en España y, por otra parte, plantearse si esa fotografía en los años 50, en plena dictadura franquista, debía continuar con las exposiciones de los salones y de las agrupaciones fotográficas, que era lo que imperaba en ese momento. De alguna manera, ese sistema de visualizar la fotografía y de reunirse los fotógrafos y mirarse el ombligo de ellos y mirarse uno al otro y todo lo que hacían, lo único que estaba haciendo era evitar una evolución de la fotografía. Y en Afal se agrupan una serie de fotógrafos que intentan imprimir un cambio a la fotografía en España, intentan, de alguna manera, y se convierten en la vanguardia de la fotografía española a través de sus trabajos que quieren plantear una documentación de lo que era la España de su momento y quieren, a través de sus trabajos, narrar cuál era el interés de la fotografía dentro de la sociedad donde ellos se encontraban. El trabajo de Carlos sobre La Chanca, el barrio de Almería, en las afueras de Almería, bueno, ahora ya dentro de Almería, pero un trabajo, creo yo, muy importante de fotografía documental en el que lo que nos expresa, lo que nos presenta es la vida en ese barrio, más que lo que podían ser fotos al uso para el jurado de la agrupación o para el salón de la agrupación. Cualladó, que además fundó en Madrid el grupo La Palangana y fue un gran activista en el campo de la fotografía, coleccionista por intercambio, porque a todo el mundo le intercambiaba fotos o a todo el mundo, a los jóvenes les compraba para que pudiesen seguir trabajando. Y que su trabajo, él era valenciano y fue el dueño de Transportes Cualladó, que la mucha gente conoceréis y que viajaba mucho y consiguió tener una de las bibliotecas más interesantes de fotografía y que era un placer poder visitar aquella biblioteca porque estaba todo. Él trajo la revista Life con el trabajo de Eugene Smith en España que todos sus compañeros pudieron observar y pudieron, de alguna manera, beber de esas fuentes para saber qué es lo que estaba pasando en la fotografía fuera de España. Por eso creo que el grupo de AFAL, que he olvidado antes nombrar a Laura Terré, la hija de Ricard Terré, hizo una tesis doctoral sobre el grupo AFAL, ella los conocía a todos desde pequeños, es gran amiga de los que aún perduran, como Carlos Pérez Siquiero, Ramón Massach, y ella pudo investigar a través de todos los documentos, todas las cartas y todos los boletines de AFAL, qué era y qué significaba la existencia de este grupo en los años 50. El grupo terminó porque les quitaron las subvenciones para que no pudiesen seguir. Fue un acto de represión muy fino, pero al quitar todas las subvenciones a la agrupación, el boletín ya no se pudo terminar o continuar editando. El boletín empezó con un boletín de 13 páginas y terminó con un boletín de 50. Y creo que eso es importante porque no solo se publicaba en fotos, sino que se escribía sobre qué debía ser la fotografía o qué pasaba con el cine, etc. Yo creo que este trabajo de la generación de los 50 fue importante. Ellos consiguieron reunir un catálogo en el 58 donde se recogió todo el quehacer fotográfico interesante en España en esos años y editaron ese libro de fotografía y pudieron además traer a España exposiciones internacionales que viajaban por Europa. Con lo cual, esa retroalimentación que producía el poder visionar estos trabajos hacía que ellos pudiesen evolucionar. Posteriormente evolucionaron ya de una forma más individual cada uno de ellos, puesto que el hecho de no tener esa posibilidad de confrontar ideas y de poder discutir y publicar sus trabajos hizo que sus líneas de trabajo fuesen un poco más individuales. Pero bueno, es importante, muchos de estos fotógrafos los conocemos porque han sido premios nacionales de fotografía del Ministerio de Cultura, porque otros han tenido algunas instituciones la sensibilidad de recuperarlos, de recuperar sus archivos, de poder realizar exposiciones individuales de parte o gran parte de su trayectoria y esto nos facilita ahora la posibilidad de difundir todo este conocimiento de lo que ha sido la fotografía española. Novalente, que aparece a mitad de los años 70, es otro movimiento importante en la fotografía española, dirigida por Pablo Pérez Mínguez, Jorge Rueda y Carlos Serrano y de alguna manera recogiendo, yo creo que los nuevos movimientos sociales surgidos de mayo del 68 y por otra, todos los movimientos, diríamos, artísticos, todas las inquietudes artísticas que se empiezan a consolidar con el nacimiento del conceptual, tengamos en cuenta que los grupos de Londres, Nueva York y California ya están empezando en el mundo de la fotografía a concebir otras líneas de trabajo, otras líneas de investigación, pensad que Alan Secula ya publica en esa época su libro sobre el cuerpo y el archivo y creo que es importante tener en cuenta toda esta configuración a nivel mundial para que estos artistas, que a diferencia del resto de la historia o de los artistas que hemos visto con anterioridad, ya tienen una formación en muchos casos universitaria, ya no son aficionados exclusivamente a la fotografía, ya son personas que tienen, diríamos, han ampliado su marco cultural y su conocimiento del arte y creo que eso va a ser importante para estos nuevos caminos que va a abrir la creación fotográfica. Como he dicho antes, en el 89, Enric Mira leyó su tesis doctoral sobre esa investigación de la revista Nueva Lente y estas vanguardias fotográficas de los 70. Evidentemente estamos ya en el ocaso de la dictadura franquista, una dictadura que aún sigue siendo muy cruel y las cosas no se pueden decir directamente y muchos de estos autores recurren a unos planteamientos surrealistas para explicar cómo ven ellos la sociedad española. Jorge Rueda, fallecido hace recientemente, hace muy poco tiempo, que fue también director de la revista. Joan Foncuberta, uno de sus primeros trabajos en aquellos momentos. Manel Esclusa. Yo creo que también existe en estos momentos un tema importante. En el 73 en Barcelona empiezan a existir galerías especializadas en fotografía. En el 78 Albert Guspi creó el Centro Internacional de la Fotografía de Barcelona, que recientemente, o hace un poco tiempo, el MAGVA dedicó una exposición de documentación y de rescate de lo que fue el Centro Internacional. Un espacio de exposiciones, un espacio de docente, un espacio de esparcimiento con bar, una gran biblioteca con más de 3.000 volúmenes de fotografía internacional. Y donde se podían ver grandes exposiciones internacionales que circulaban a través de un circuito que creó la Casa Canon, que de alguna manera ayudaba al centro. Pero bueno, era un gran centro en el barrio chino de Barcelona, en el Raval, un edificio de tres plantas con toda la fachada decorada por Arranz Bravo y Bartolozzi, que tenía motivos fotográficos en figuras del mundo de la historia de la fotografía en sus fachadas. Bien, yo creo que… me voy a adelantar. Bueno, hay muchos más de los que pueda pasar aquí, el tiempo es corto y solamente es una pincelada para ver qué es lo que fueron estos artistas, estos fotógrafos, que rompen con las dinámicas de la fotografía documental, planteando, como os he dicho antes, en unos casos una fotografía más de carácter surrealista, en otros casos derrompiendo con sus esquemas de construcción de la imagen, como este caso de Rafael Navarro. Y, sobre todo, creo que hay un trabajo en el campo de la fotografía documental muy interesante con Coldo Chamorro, también desgraciadamente fallecido el año pasado, Cristina García Rodero, Fernando Herraez y Cristóbal Jara. Creo que les llamaban los cuatro jinetes del apocalipsis, tuvieron un trabajo de documentación de la España de los 80 muy interesante y que, bueno, pues algunos de ellos los hemos visto en repetidas ocasiones. Recientemente en Foto España hubo una exposición en la que estaban Cristóbal Jara, estaban los cuatro en esa exposición, en el Jardín Botánico. Bien, yo creo que es importante ver que hemos tenido una fotografía española muy fructífera, que continuamos teniendo, creo, una oferta importante a través de los fotos y a través de los fotolibros y todo, creo que en conjunto hacen que la fotografía española sea tan buena y tan mala como la extranjera, como la alemana, como la francesa y como la inglesa y como la americana. Creo que hemos de estar orgullosos de la producción artística que tenemos en este país. Aquí tenemos una exposición que creo que hace honor a esa producción fotográfica, la exposición de la Fundación Alcobendas. Aquí mismo tenemos algunas imágenes de algunos reputados fotógrafos españoles aquí en este mismo edificio. Y creo que la nómina de fotógrafos actuales es importante y es de mucha calidad. Pero también quisiera, de alguna manera, denunciar que las estructuras de nuestro país han impedido que alguna generación al completo se pierda. Es decir, en el año 91, Manuel Santos y Alejandro Castellote, y creo que en el Reina Sofía se realizó la exposición cuatro direcciones, aspectos de la fotografía española. Una exposición en la que los comisarios apostaban. Creo que Rafa Doctor también participó en esta exposición, como en sus primeros pasos con Manuel Santos. Había una apuesta por una serie de fotógrafos muy jóvenes. Tomi Ceballos, Martí Llorense, Eduardo Cortil, Luis Contreras, Ramón David. Y prácticamente han desaparecido todos. No queda ninguno. ¿Y por qué? Bueno, pues esto es una posición muy personal, pero creo que la normalización de la fotografía de los años 90, que es cuando empieza, diríamos, a existir mercado, empieza a haber un movimiento que permite a algunos autores empezar a vender, porque algunos festivales, como la Primavera Fotográfica, que empezó en el 82 y durante un largo periodo de tiempo se fue consolidando y fue aportando grandes nombres de esta historia de la fotografía a través de las bienales, creo que no se comprendió bien lo que era la fotografía española. Las galerías de arte en general, creo que vieron que en las ferias internacionales sus colegas exponían fotografía y ellos también debían de exponer fotografía, pero no supieron recoger a esa serie de jóvenes que estaban trabajando y que estaban haciendo unas propuestas muy interesantes, muy rompedoras con lo que era la fotografía. De hecho, los únicos que continúan a Trancas y Barrancas son Íñigo Rollo y Martillo Orens y creo que Barry Caramés, pero no se supo comprender esa producción, esos artistas, yo creo que se inventaron otros y estos los rechazaron, pero también a otros grandes como Manel Esclusa o Jorge Rueda, Jorge Rueda no creo que tuvo casi protagonismo dentro de esa producción artística en el mundo del arte contemporáneo. Creo que era la forma de sobrevivir para la fotografía, incluirse en el mundo del arte contemporáneo, al menos yo así lo entendí y creo que mucha gente lo entendió así, porque mantener un circuito exclusivo para la fotografía no era posible, ni era conveniente para la fotografía ni para el mundo del arte contemporáneo. Creo que tanto Rafa como Horacio creo que han incidido muy bien en ese tema, en esa mixtura de la fotografía con otros soportes, sin hablar de fotografías, sin hablar de técnicas de producción artística, creo que la fotografía es un lenguaje más y debe convivir con los otros soportes y con las otras técnicas. Pues bien, yo creo que esta es la situación de la fotografía española en estos momentos, que creo que es importante reconocerla como muy interesante, con una producción muy interesante. Creo que también el hecho de que no hayamos tenido el peso o la opresión de las escuelas fotográficas de las universidades ha hecho que sea muy diversa y muy creativa y muy diferente, cosa que si por una parte nos quejamos de que no tenemos la posibilidad de estudiarla, por otra parte eso también ha beneficiado con esa pluralidad de propuestas que tenemos. Y creo que si no somos importantes en el mundo del arte a nivel internacional, ya no hablo solo de la fotografía, pero tampoco somos importantes en el mundo de la economía y no pintamos nada, es decir, es que nos obsesionamos en que el arte español es el arte español, pues y la economía, que es que no pintamos nada. Es que creo que Felipe II y los pintores de la corte eran importantes en todo el mundo porque Felipe II era el amo, entonces en estos momentos son la escuela de Dusseldorf y todos los fotógrafos alemanes o son los americanos que aún les queda un poco de parcela de poder. Por lo tanto, creo que no hay que agobiarse con el tema de que no somos importantes y lo que sí que hay que hacer es trabajar para la difusión de la fotografía española. Muchas gracias. Muy bien Pep, muchas gracias por este rápido paso por la historia de la fotografía que has tenido que hacer porque como tú muy bien dices sería tema de toda una asignatura completa, pero por desgracia pues aún no existe. Dejaremos al final a Enrique que también hará un muy buen repaso a través de su colección para que Pilar nos cuente un poco aún de dentro de su colección de fotografía que ustedes saben que recientemente ha sido donada al gobierno de Aragón, es una persona que empieza a coleccionar en los tiempos de Juana Mordó y para que nos cuente un poco su experiencia con la fotografía en su propia colección cuando empiezas a comprar la primera, lo moderna que fuiste y que siempre ha sido y te centres un poco en ese tema de la fotografía en la colección que desde luego es una parte de la historia del arte también en España, ¿no? Cuando quieras Pilar y gracias. Bien, efectivamente estamos en un foro para hablar de la historia de la fotografía, pero yo soy autodidacta completamente, no puedo decir nada de la historia de la fotografía sino eso es para los historiadores, para los grandes pensadores de la fotografía, los que sois, los que habéis hecho estudios profundos, los coleccionistas de fotografía pues somos completamente autodidactas, por lo menos yo y me he dejado llevar pues de los conocimientos que se van adquiriendo y en exposiciones, con catálogos, con revistas, con libros y siempre partiendo pues de un gusto por la fotografía innato. Mi colección en general podríamos decir que es un poco desordenada porque yo he comprado desde hace muchos años, siento decir desde hace muchos años, ojalá pudiera decir, acabo de empezar porque soy tan joven, pero bueno, no es el caso. Bueno, entonces, pues situaros cuarenta y tantos años atrás, pues que comprabas lo que en aquel momento te ofrecían las pocas galerías españolas, las galerías de Madrid donde yo llego a Madrid a estudiar, pero mi primera vida se desarrolla en Zaragoza, realmente al llegar a Madrid se me abrió todo un mundo de posibilidades porque no tenía nada que ver con la Zaragoza de aquellos años. Y bueno, pues empiezo a comprar pues todas las técnicas, cualquier técnica, cualquier soporte, porque pues efectivamente era lo que tenías a mano, lo que en ese momento se estaba creando, en ese momento se estaba exponiendo. Bueno, evidentemente, no te ibas, no ibas a retroceder, empiezas con lo que tienes a la mano. Luego, pues muchas veces he retrocedido y he comprado cosas de años anteriores. Mi primer, el primer, la primera, el primer dato que tengo de una obra mía es en 1910, un dibujo de Nolde, o sea que quiero decir que sí, que en este momento puedo hacer un recorrido histórico, si no muy lineal, porque sería confuso, pero se pueden hacer lecturas transversales, donde salen muchos formatos de entender lo que ha pasado en estos 40 años, o en mucha memoria sobre todo. La primera fotografía que compré hace muchos años, aunque se hacía… Claro, yo en Madrid también estábamos un poco alejados de lo que pasaba en Cataluña, no por nada, sino que eran tan pocas galerías que había muy poco intercambio. Yo la primera que compré fue de Alberto Sumer, que ha sido un gran fotógrafo ubicado en Madrid. Me acuerdo que la compré en Juana Mordó, que era la galería que más prevalecía en aquellos momentos. Y hace muchos años, debió ser hace… ¡Qué horror! ¡Veinticinco! ¡Tant y tanto! Por ahí. En fin, con esto quiero decir que yo he sido una coleccionista muy abierta, muy diletante, y creo que es lo que me ha divertido, el comprar lo que me apetecía, lo que me gustaba, lo que me inspiraba, un placer. Y evidentemente, como decía ayer Fernando Meana, a donde nos llegaba el bolsillo. Y lo peor es que muchas veces traspasamos esa frontera de lo que puede el bolsillo y así nos vemos en grandes apuros. Pero bueno, es parte de la vida del coleccionista, creo yo, que de casi todos, exceptuando algún millonario que otro que ronda por ahí. Yo creo que mi interés por la fotografía, antes he dicho que era innato, pero pues quizás sí, porque ya de muy pequeña yo veía a mi padre que siempre en todas las excursiones, viajes, hacía fotografía, me llamaba la atención, y ya pues como a los 13 años ya tuve mi cámara. Eso ahora no llama la atención, porque están todos los niños a los 3 años ya con los móviles, pero en aquel momento pues era raro, todo se superitaba, una máquina analógica, efectivamente había montones de marcas maravillosas. Nunca tuve una Laica, pero en fin, tengo bastantes buenas máquinas que conservo y que me han encantado y que me han acompañado toda mi vida. También una de las cosas que me, ya más avanzado el tiempo, que me produjo mucho interés en fotografiar, fue mi llegada casual a la ciudad de Cuenca, donde con esa manía mía de comprar, pues compré una casa antigua que restauré, que era la casa de Useo y Osempere, que ya no iba por Cuenca, ya se quedaba, estaba un poco enfermo, ya se quedaba más en Valencia y Alicante también, me parece, y bueno, allí me puse a restaurar esa casa y con ese motivo pues iba continuamente. Entonces ya entro en contacto, que se acababa de inaugurar el Museo de Arte Contemporáneo en Cuenca, en las casas colgadas, y en tablo relación pues con todos los pintores que en ese momento pululaban por Cuenca, que eran muchos. Pero bueno, pero sobre todo, y todos ellos hacían fotografía, porque yo me acuerdo a Zobel siempre con una máquina fotográfica colgada al cuello y que subía por los cerros y los bosques y tal, y hacía fotos maravillosas que luego era lo que le servía de base, parece mentira, para hacer aquellos dibujos completamente de abstracción, pero partía de ver la hoz del Júcar, de ver la hoz del Segura, de ver las casas colgadas o la… bueno, de toda esa geografía que rodea a Cuenca tan exuberante y tan impresionante. Gustavo Torner, que es pintor, pero también hacía fotografía, me acuerdo de una exposición suya en una sala de Cuenca que fue muy bonita, Gerardo Rueda. Bueno, pues todos estaban bastante implicados también en la fotografía y yo pues ya os digo que desde los 13 años disparaba, no tiros, sino la cámara. Luego otra cosa que me posicionó bastante en el gusto por la fotografía fue la ocasión de conocer a un fotógrafo que quizás no conocéis, que se llamaba Jessy Fernández, cubano. Hubo en el Reina Sofía una exposición cuando era director Juan Manuel, hubo una exposición de él muy bonita y muy amplia porque también era pintor, utilizaba el color de maravilla y las veladuras. Yo tengo obra de él preciosísima de pintura y también tengo mucha fotografía de la que él hizo en los tiempos en que después de ser uno de los fotógrafos de Fidel Castro y de acompañarle incluso por las sierras y los montes, porque a su vez también hubo una exposición el año pasado en París, coincidiendo, no, me parece que era sobre enero. Seguramente, como sabéis, Juan Manuel está de director del Instituto Cervantes en París, o sea que es que es un adicto a esta figura de Jessy Fernández. Pues también había una exposición muy bonita en la Maison de Latinoamérica, en el Boulevard Saint-Sermain, allí hubo también una exposición interesantísima. Con él tuve en los años en que está en Madrid, cuando viene a Madrid, después venía de Nueva York, bueno, es cuando, por una serie de circunstancias, pues lo conozco mucho y tengo ocasión de comprarle fotografías y le compro fotografías de pintores, por ejemplo, una fotografía maravillosa de Miró, de Duchamp, de Kuning, bueno, toda una serie, porque él había estado en Nueva York y había estado en la revista, en varias revistas de las importantes americanas, y entonces, claro, pues traía todo un bagaje de conocimiento, de montones de personalidades del arte. O sea, que la fotografía, mi fotografía no es como algún especialista, que dice, bueno, pues yo no quiero paisaje, por ejemplo, me parece que se hablaba ayer, solo quiero personajes o rostros. La mía abarca todo, yo siempre estoy abarcando todo y luego no llego a nada, pero bueno, es una forma de ser. En mi fotografía hay, desde luego, paisaje, porque me encanta la naturaleza, me encanta, de pequeña ya he salido mucho al campo con mi padre que era cazador y yo subía riscos y montes y me ha encantado la naturaleza. Entonces, sí, tengo fotografía de exterior, de naturaleza, yo creo que muy bonita, por lo menos a mí me gusta mucho. También mi afición y mi admiración a la arquitectura también me lleva, en muchas ocasiones, a que me fije mucho en fotografía de arquitectura, sea grandes ciudades con vistas a vista de pájaro o ciudades concretas destruidas, como la de Gabriele Basílico, por ejemplo. Bueno, tengo un poco, tengo de todo, porque me gustaba todo y yo no he sido, evidentemente, si os estoy dando cuenta, una coleccionista especializada en nada, ni me he especializado en técnicas, ni en materiales, ni en soportes, en nada. Tengo de todo, por eso el valor que puede tener mi colección es que es una visión muy general, una visión muy amplia de lo que ha sido el arte en estos últimos tiempos. Porque también tengo, aparte de todas las obras propiamente españolas, pues tengo también bastante o mucho de nombres extranjeros. Por eso, y entre paréntesis, ha sido para Zaragoza una suerte, digo yo, no sé, que donara la colección, porque en Zaragoza apenas había arte contemporáneo exhibido. Hay un museo de arte donde están los grandes autores y Goya presidiendo la orquesta, evidentemente, pero luego al arte contemporáneo se le ha dado poca importancia. No ha estado entre el epidermis de la sociedad y yo no sé si los gobiernos que ha habido no han sido aptos a entender la situación del arte contemporáneo. Si me permites Pilar, porque no quiero que dejes hablar de esto, para ti es muy importante la fotografía. De hecho, creaste uno de los principales premios de fotografía que hay en este país, que es el premio a vía anual Pilar Titoler. Sí, primero fue a vía anual y luego con la crisis, como todo, pues se ha reducido. Pero no importa, sigue siendo un premio muy prestigioso y en el que se mira mucho la fotografía. Yo se las conozco bien, últimamente vas adquiriendo en fotografía y demás y eres capaz de ser tan contemporánea como comprar un proyecto de Bleday Rosa o de Boucher o dais el premio a personas como Jorge Yeregui. ¿Podrías hablar un poquito de ese premio? Sí, ese premio en realidad no es mérito mío, es mérito de la Universidad de Córdoba, donde me pidieron una exposición, hicimos una exposición en el ámbito de la universidad y les caí muy bien, nos hicimos superamigos de todo el claustro de profesores, del rector, bueno, de todos. Entonces ya conoces también al alcalde, en las ciudades pequeñas enseguida conoces a todas las fuerzas vivas. Y entonces a la universidad, bueno, claro, se enteran de cómo es mi colección, de tal, no sé si en aquella exposición había alguna fotografía, era casi todo pintura y dibujo. Pero bueno, claro, se enamoran un poco de lo que es la figura del coleccionista y de lo que supone de tener una colección. Y entonces a uno de los vicerectores se le ocurrió el crear el premio de fotografía. La universidad, bueno, era el vicerector, pues lo acogió maravillosamente bien y entonces, pues, Pilar, vamos a poner tu nombre porque contigo, pues, tú nos darás fuerza para tal, porque Córdoba tiene que salir de este anonimato y de esta inercia que tiene y yo, venga, pues, tal, pues el premio fantástico. Y ya vamos por el octavo. Generalmente siempre se presenta en París y se hace muy buena difusión. En París Foto, pues, está la ocasión de que pasan miles de personas, cogen las bases y luego, pues, muchos de ellos se presentan al premio. Generalmente hay como unos 200 autores que se presentan. En el último fue Bari Caramés, que lo acabas de nombrar, el que ganó el premio. Bueno, este es un inciso que ha metido mi amiga. Pero está muy bien. Y ahora meto otro inciso porque si no, no quedaría mucho tiempo. Y meto otro inciso que nos interesa y es que el 27 de noviembre se inaugurará en el CAC una exposición en la que se mostrará mucha fotografía de Pilar y precisamente de KV porque es una exposición que se ha hecho, se está haciendo entre las colecciones del CAC de Pilar Citole y de KV y que versa sobre el paisaje. Allí podéis ver muchas cosas de fotografía de la colección de Pilar bastante interesantes de las del CAC y también de KV. Bueno, vamos a dejarle un poco a Bárbara que, aunque tiene muy poco, aunque tiene... Luego continuamos. Solo quería decir que otro de las figuras que me proporcionó esta... Vamos, o que me dinamizó para mi interés a la fotografía fue Hostel, que todos sabéis quién es, al que conocí muchísimo. Fuimos muy amigos y tengo muchísima, mucha obra de él. Entre otras cosas, tengo una fotografía mía con una máquina fotográfica aquí en la frente que debió de estigmatizarme y me la hizo llegando yo a Zaragoza, que entonces era bastante pueblo, porque hablo de bastantes años, siempre hablo de muchos años, y me encuentro a Hostel en el andén, que bajaban cuatro viajeros y subían otros cuatro. No sé dónde iba el tren, yo paraba en Zaragoza. Y de pronto bajo y me encuentro a Hostel con aquella vestimenta que llevaba, con los tirabuncitos, con el... Y todo el mundo mirando, alucinado. Y yo, pero bueno, sí, sí, es que te tengo que hacer una foto. Tengo que hacer una foto y como me tengo que ir a Madrid y sabía que venías, ¡zas! Pues bueno, un numerazo, pues la gente no entendía nada, todos los vagones asomados. Era el paparazzi de la época. Y tengo una fotografía pues muy estupenda. Y otra de Angélica Das, que te hizo hace muy poquito también, tienes una fotografía de Angélica Das, también que te hizo el retrato en la exposición que hubo en la Galería Max Estrella, también, es de las más recientes. Bien, va a hablar... Muchas gracias, Pilar. Es que los anteriores nos han quitado tiempo. Los anteriores... Yo me lo había olvidado en Zaragoza, en Madrid, porque salí tan precipitada que había que estar a las nueve en el autobús, que se me olvidó todo. Nada, pero... Lo que yo había escrito aquí eran cuatro cosas, pero... Somos los últimos y nos han ido robando tiempo, así que es lo que hay. Pero... 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 Entonces, a la Bárbara, que es como... Permíteme la palabra cariñosa. Novata. Incorporadora. Totalmente. Es una rima. Nos va a hablar un poquito también, Bárbara. Yo quería agradecer a Rosina, a Lucía y a Alicia y a unos amigos míos, Natalia, Juan y Alberto, estar aquí. Bueno, en realidad, la fotografía empieza en la segunda parte, porque la colección ACB está hecha en tres tramos. En la primera, que está Alberto, y yo no le conozco, pues compra las grandes obras de Barceló, Antoni Caro... Y en ese momento, se convierte un coleccionista de los años 60, como internacionalmente el mejor coleccionista de escultura. También en ese momento compra obra gráfica de los americanos, que bueno, en los años 60, que está cerrado este país, pues es interesante. Cuando nos conocemos los dos, compramos Lichtenstein, Menal, y aquí es cuando compramos la primera fotografía, que es la de Tenhox, que es una fotografía pintada maravillosa. Pero en realidad, Alberto, la fotografía no es lo que más le gustara. Yo es lo que he comprado. Mi 57% de las adquisiciones de quedarme sola han sido fotografías. La mirada que tenemos, a diferencia de Clara y de Ángel, nosotros mirábamos en la misma dirección. Y, sobre todo, la colección era bastante anárquica. Pero había un alma de las obras, porque, aunque el arte sea un disfrute visual, el nexo de la colección es aquello que las obras ofrecen y que no se ve. Aquello que viene del alma, de la armonía oculta. Esto está un poco complicado. La fotografía que yo he comprado, que tiene muchísimo que ver, bueno, es prácticamente Escuela de Düsseldorf, por la fascinación que ha ejercicio siempre la arquitectura. Roland Fischer, Vicento Castela, Foncuberta, que la verdad es que es un ejemplo de anarquía, porque es que es el origen del mundo. Tu marrúf, Gabriel Basílico, pero a diferencia de tu destrucción, la mía es una ciudad construidísima. Y yo con esto me doy bien. Me doy de satisfecha. Sí, pero yo quería decirte, el hecho de que tú compres fotografías, porque a ti te gusta mucho, quiero decir. Me encanta la fotografía y es un poco más barata. Es un poco más barata, vale. No hay que negarlo. Depende de quién, claro. También compro otras obras. Pero bueno, es un buen ejemplo de una colección que parte de históricos y que es llevada por una pareja. Y que cuando Alberto, por desgracia, ya no está con nosotros, continúa de esa forma presente, porque así es y tú lo vives así. Con esa introducción a la fotografía que me parece tan valiente por tu parte y con muy buen criterio y muy buen ojo. De verdad. Lo que pasa es que tú eres muy humilde. Gracias, Alí. Y yo creo que es una coleccionista clave en este país, ya no solo porque coleccionaba, sino porque él crea cosas tan importantes que ahora las vemos tan normal, pero como el crear la primera feria internacional de fotografía contemporánea, el famoso de foto. La primera vez que se hace en España algo así, lo hace Enrique. Y también fue impulsor del centro de Huarte. Y de hecho, su amplia y extensa colección, una parte está depositada en el TEA. Me contaba ayer de donde también es comisario adjunto. Sigue siendo promotor de numerosos talleres, jornadas, conferencias. Y a mí me gustaría que tú, dentro de la labor de coleccionista, nos hablaras de tu colección un poco en general o como tú lo quieras enfocar, porque sí que tiene mucha parte de… o sea, tú sí que puedes… tu colección sí que forma, estoy segura, parte de la historia de la fotografía de este país, por los formatos que contabas, ¿no? Y que incidieras un poco en esta idea tan bonita que me contabas el viernes cuando paramos a tomar un café, ¿no? De que compras imágenes, ¿no? Que es algo tan bello y tan sutil de lo que quizá esta mañana has hablado también un poquito, ¿no? Gracias, Enrique. Vale. Lo primero dar las gracias a la señora por estar aquí. Enfocar el micrófono, Enrique. Por la mañana ya de contactos y amigos que hemos compartido unos días realmente fantásticos. Esta ponencia que es hablar de la historia de la fotografía no solamente crea mucho pudor, sino que corresponde solamente a gente como Pep, buen amigo y además copartícipe del principio de la colección con muchos artistas, ¿no? Pero yo diría que, aprovechándome que el paraguas a su vez es sobre el coleccionismo y es la razón por la que estamos aquí, todos los coleccionistas, digamos, se nutren fundamentalmente de información y documentación. No hay forma de abordar una colección de lo que sea si no te interesas por el campo que quieres coger. Los libros, los críticos, los historiadores, etcétera, etcétera, son gente que les escuchas. Y luego hay una faceta personal que lo diferencia de lo que son las colecciones institucionales. Es que prima fundamentalmente lo que llamamos la tercera, es decir, el enamoramiento con el tema de la piedra. La colección que mi mujer y Isabel y yo iniciamos a principios 70, desde el principio tuvo, digamos, una serie de parámetros a las cuales nos queríamos acoger. El primer lugar es que debía ser una visión lo más amplia posible de la historia de la fotografía. Lo segundo, que como pasa, el práctico en el 90% de las fotografías están basadas en copias vintage. Es decir, que hay una parte iconográfica del objeto que nosotros les damos mucha importancia. Y en tercer lugar, y no más importante, yo diría que lo más importante, es que la colección tenía que estar a disposición pública. De hecho, para eso hicimos dos cosas. Creamos una fundación para protegernos de ese aspecto y no caer en un cierto mercantilismo. Y en segundo lugar, durante bastante tiempo, la colección estuvo depositada en distintos centros de artes y museos españoles. Y actualmente, desde hace cinco años y todavía por un periodo de torcicos, años más, está en un centro maravilloso, que es el Tereinfespacio de las Artes, el TEA, donde está absolutamente toda la colección. Una vez al año se va haciendo exposiciones que tienen una acción limitada, porque la fotografía es un objeto que hay que cuidar muchísimo, es un objeto bastante delicado, es un proceso químico, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con él. Y anualmente, como digo, vamos a la exposición y desde ahí hacemos distintas actividades. Una de las acciones que más hace el TEA con nuestra colección es brindarse a completar la labor fundamentalmente de los comisarios en la mayor parte de los museos del mundo, Pompidou, La Tere, Italia, etcétera, etcétera. O bien para completar una exposición o bien para mostrar una faceta de ella. Yo creo que es cierto que la historia de la fotografía se puede entender a través de especialistas, de historiadores de arte, etcétera, etcétera, pero yo siempre he creído que las distintas miradas que se hacen sobre la historia de la fotografía, una gran parte la hacemos los coleccionistas. Es decir, la forma de mirar, la forma de ordenar, la forma de asociar y la forma de internacionalizar y ver los canales que existen entre, como decía Pep, artistas españoles y artistas extranjeros, etcétera, etcétera, esa mirada pertenece a los coleccionistas y, en segundo lugar, pertenece fundamentalmente al público. Posiblemente, lo que a mí más me interesa de la fotografía es que es muy próxima a la literatura. No hay forma de leer un libro sin que el texto que está escrito te evoque imágenes. Cuando alguien en un libro dice que el sol se levantaba o que la lluvia golpeaba rítmicamente en un cristal, estás viendo imágenes. Absolutamente todos nosotros somos imágenes. Este siglo XX es un mundo de las imágenes, fundamentalmente. Bueno, pues, la fotografía tiene eso y tiene además una cosa más importante. Que una fotografía se ve desde cuatro ángulos distintos, dos de cuatro posibilidades distintas. Del fotógrafo que está tras la cámara y que mira algo, sin comentar algo que me parece muy importante, que es qué hay alrededor de la fotografía. El resultado de ese positivado por parte del fotógrafo, lo que ve un coleccionista cuando compra y lo que ve la gente, qué pasa por una exposición. Es decir, hay muchas lecturas de una misma pieza que hace que la fotografía no sea una caja cerrada, sino una caja totalmente abierta a la interpretación y a la disposición de toda la gente. Lo que he hecho, porque si hablamos de coleccionismo, lo mejor para todo el mundo que nos gusta la fotografía es por imágenes, agiliza mucho y evita que los que no somos oradores nos escudemos en ello. Y lo que he hecho es traer una especie de libro de las horas, de una selección de piezas de la colección. La colección contempla desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Es cierto que el siglo XVIII, que al principio nosotros no tuvimos en cuenta, pensando que era más el invento técnico de algo que el valor intrínseco, como habla de arte, volvimos a él prácticamente en los años 90, cuando nos dimos cuenta que había fotografías del siglo XVIII que eran muy contemporáneas, igual que había fotografías del siglo XX y XXI que eran muy clásicas. Y en ese aspecto, esa relación es muy importante. Voy a ir presentando una serie de imágenes. Esto es un catarragotipo que para mí me parece muy importante. El catarragotipo es un poco el polaroid de los años 60 y 70. Es auténticamente una pieza única, no hay otra. Servía en su profundidad. El catarragotipo le permite el laboratorio insabírse en Francia y tal, pero su principal desarrollo se hizo en América por dos razones. Una es porque las largas distancias de los peñones americanos hacían que la imagen de los familiares, de las personas queridas, tanto para la persona que viajaba, se comprimiese en una imagen, se cubriese bien con unas tapas de cuero repujado y duras en vivo. Y luego tiene además el rotativo una profundidad de imagen que no lo da ninguna imagen plana, absolutamente ninguna. Es algo fascinante que sea de las peores. Roger Fenton, ahora que está tan de boa, inclusive hay un festival sobre fotoperiodismo, yo creo que es uno de los primeros fotoreporteros de la historia de la fotografía. Él estuvo en Crimea, relató todo lo que fue aquella guerra y estas fotografías, que en este caso son albúminas, reflejaba bastante bien. Esta es una fotografía anónima, es algo… Haciendo un inciso, yo creo entender que cuando los solestinistas hablamos, en este caso es la fotografía, estamos tratando de impulsar el amor hacia la fotografía por personas que puedan desear tener fotografía. No forzosamente hacer una colección, pero sí tener fotografía. Como decía Pez, mirar hacia la fotografía como un objeto que tiene un enorme interés. Esta fotografía anónima es muy curiosa porque, a diferencia de lo que se hacía en esta época de 1980, no es un retrato de las personas, es un retrato prácticamente iconográfico de cómo vestían y cómo… Es decir, el hecho de colocar la cámara en las espaldas de unas mujeres es bastante sorprendente en cuanto al concepto. Mira, en muchas de las fotografías hay que situarlo, por eso no se nos importa mucho en los vintage, en la época en que se hace la fotografía para ver la importancia que tenía como mirada. Pasamos aquí ya a principios de los tiempos con Blosfeld, con toda su arquitectura de la naturaleza. Estichen. Esta es una obra de Paul Haviland hecha en un platino, que es mujer española con mantilla. Pasamos a lo que es el constructivo ruso con Krushis, que es un fotomontaje. Esta es otra fotografía, además que hoy no hice mucha obra, es del XIX, fundamentalmente está en la Museo de Canadá, y es interesante, o digamos a nosotros nos parece interesante, por una razón fundamental. En esa época, los aparatos fotográficos, fundamentalmente, estaban en manos de gente con un cierto nivel adquisitivo. Y lo que hacían, las imágenes eran, fundamentalmente, tres cosas. Fotografía a sus casas, a sus jardines, a su familia. El que una persona, en este caso una mujer, la imagen que le parecía más interesante, es ir a la cocina y fotografiar un fregadero, me parece conceptualmente de un avance increíble. Increíble. Es decir, hay que colocarse en ese momento para intentar comprenderlo. Lógicamente, Rod Steiner, con todo su concepto, Esta es una fotografía maravillosa de Edward Weston, en la época que fue amante de Tina Modotti, es un desnudo increíble, muy difícil de tener. Por supuesto, Stiglitz y su concepto de las nubes. Roger Parry, que encaja con otra fotografía, para nosotros es un icono, y fue una de las primeras búsquedas que hicimos de Kertes, que fusiona, yo diría, la doble personalidad, el montaje del cubismo, etcétera, etcétera. Rochenko, evidentemente, con Rochenko fundamentalmente, a la hora de buscar vintage, pasa una cosa, es que Rusia en aquel momento no tenía acceso a mucho material fotográfico, a papeles, etcétera, tenían que portarse, y esta fotografía surge de la famosa exposición Fotofilm en Alemania, por lo tanto, sabemos ubicarla en la época, primero porque es un formato grande, como corresponde a una exposición, y luego, por otro lado, porque al estar en aquella exposición fue importante. De Sander, estos son los tres primeros personajes, no conocimos los nombres, que crearon el Partido Comunista Alemán. Paul Estran, para mí uno de los grandes, grandes fotógrafos de la historia. Aquí hay una fotografía de Emil Godés, que como decía él, es importante. Es una fotografía que para nosotros hay un cariño especial, porque nos la compramos directamente a la hija de Godés, y yo creo que una de las fotos, se podría decir que la época mexicana, casi de Dinamo Doty, que tiene una carga más revolucionaria en cuanto a esas manos de trabajador y obrero. La construcción de toda la época, de Treinta con Levis, y la construcción de Rascacielos. Está esta foto de Ander Kertz, que para mí es una de las fotografías más emblemáticas de la colección. Kertz a nosotros nos interesaba mucho, no tanto el tema de las piscinas, que es donde, lógicamente, la fotografía de su hermano busca una complejidad, sino porque esta es una foto muy rotunda, y no solamente cambia la imagen de los objetivos, sino además su propia construcción. Cuando antes hablaba de Roger Parry, eso es una cosa que se produce en un coleccionista, es decir, vas comprando fotografías que en principio te interesan, y luego de repente te das cuenta la unión, casi se ha dado cuenta que existe con otras fotografías que compraste hace mucho tiempo, o de otros países, otros artistas, o simplemente de otras épuas. Esa especie de comunión hace una cosa de país muy importante y yo recomendaría a todo el mundo. Yo creo que el arte es una línea continua, es una línea casi musical que traspasa fronteras, estilos, etc. Y eso es la emoción. Por lo tanto, la emoción corresponde a cualquier momento donde una persona se encuentra con algo que le hace vibrar. Por lo tanto, no es algo importante si se tiene una época u otra, es decir, toda aquella pieza de arte, en este caso estamos hablando de fotografía, que te emocione, que te haga vibrar, es una obra que merece la pena tener. Doctor Alán y toda la época del crack americano. Esta es una foto de Ricardo Reesón, es una foto de 1824, que es de las primeras fotografías que empezó a hacer Ricardo Reesón, le hizo cuando estuvo en Madrid en los años 32, es vendedor de corbatas del rastro de Madrid, y estuvimos muy bien y yo con él, tenemos una carta maravillosa donde explica que él empezaba, que no sabía, que titubaba y tal, cómo hizo la fotografía, cómo la copia que hizo no tenía mucha calidad, etcétera, etcétera, y bueno, fue una reunión magnífica con él, porque no, de hecho, ni siquiera la tiene la Fundación Cartier, es bastante extraña, porque fue el principio de la carrera de Cartier Reesón. Esta foto es interesante por dos razones, una es porque tiene una enorme calidad de Doctor Alán es de una serie de fotos que hizo en México, hay un libro y ahí, sin entrar ahora, podemos hablar del libro impreso. Nosotros tratamos de documentar todas las fotografías con respecto a la publicación de los libros donde esas fotografías han aparecido, este es un libro hecho en los años cincuenta y tantos, en un papel muy poroso, que da una calidad extraordinaria y realmente es impresionante. La parte de la colección más importante posiblemente es el periodo entre las guerras y todas las vanguardias, vanguardias bastante españolas que prácticamente tenemos los mareos autores que ya surgió en una exposición de la Caixa sobre las vanguardias españolas, con Juan Aranjo, etcétera, etcétera. De hecho, él fue el comisario para ir buscando esas piezas que presionan la colección y luego todo lo que es Centro Europa, etcétera, etcétera. Hay un cambio fundamental, deja de ser una fotografía que representa, deja de tener aquel paradigma que decía Víctor Hugo de que lo que no es fotografía no existe. Entonces, el artista empieza, es la época de las vanguardias soníricas, etcétera, etcétera, una foto de Siriquidis que ha estado prácticamente todas las exposiciones sobre su realismo. Esta es también de él, otro ataje. Volvemos a los estudiantes, a Orkhe Evans y la época de la depresión. Bill Brand y sus famosos desnudos que son... Hay una parte gráfica aquí, hay una cosa que han dicho que yo creo que es importante en mi caso como coleccionista es que mi formación es una formación de creativo y publicidad y diseñador y grafista. Por mi no nos han basado cientos, cientos, cientos de miles de fotografías de encargos publicitarios. Hasta un día me di cuenta que las fotografías además de representar lo que yo quería que representasen había una alma a través del fotógrafo de las cosas que salen. En ese momento como alice el paseo al otro lado del espejo y empecé a coleccionar a la de esto. Por lo tanto la fotografía antes en la anterior reunión se ha estado hablando mucho con Horacio del fotolibro y tal en mi composición mental cuando hablamos mi mujer y yo tiene mucha importancia traspasar y visualizar la fotografía en un libro. Hay que saber verla cómo aguanta y cómo se sostiene. Los japoneses que valorizan mucho el tema del libro ellos consideran que una fotografía en un libro permanece años y años mientras que una copia no tiene tanto interés. Es un concepto cultural oriental bastante interesante. Robert Frank y la llegada de un héroe también es una foto bastante atípica de Robert Frank de Irving Penn que lógicamente lo más representativo aparte de de Colette y sucede eso. Estas son fotografías en platino y la gama de grises que hay en esa forma amorfa llena de calidad sensualidad me parece que es marilloso es exactamente igual con todas las gamas de terciopelos y tal. Pasamos ya damos un salto grande a todo lo que es la fotografía contemporánea con Tomás Teman que como se teatralizaba inventaba absolutamente todo lo que se representaba en papel cartones etc. Diana Arbus una de las 20 difíciles de encontrar porque está firmada por ella luego hubo una gran discusión porque se empezó a ser firmada por su marido y hijos etc. pero una copia de ferro en la zona es realmente excepcional Robert Adams que si bien es cierto que sus paisajes son emocionantes y hace poco se vio en el Rayón Sofía una experiencia interesante esta especie de bodegón íntimo me parece que tenía mucho de paisaje me parece que es interesante luego no sé si se ha elegido una foto de antes de Adamas que se habló también ayer y tal y me parece importante hay una exposición que les recomiendo a todos ustedes si pasan por Madrid que es la de Stephen Shore que es una exposición franquemente exquisita proviene de la cultura americana del viaje del recorrido y es muy muy importante y eso es una cosa que merece la pena Cindy Sherman y todas sus fotografías de la serie de film Andy Warhol su travestismo con Polaroid y especies únicas y para mí otros grandes de la fotografía no solamente por su mirada sino por su forma de considerar que es Richard Avedon y su serie sobre América que me parece excepcional directamente Eggleston al cual Stephen Shore yo creo que le debe mucho en su mirada me ha pasado de nuevo y su esto estas son fotos ya del 2000 la foto contemporánea a partir del 2000 2005 no nos dejó de interesar tanto pero se ha abierto un árbol tan lleno de hojas que es muy difícil seguir una cierta línea coherente con el tema aquí había una gran carga social sobre entre comillas el amo y el criado Nan Golding sus relaciones personales su mirada hacia la pareja y sus relaciones íntimas que Geofil que me parece que son unos fotógrafos que mejor trata el tema del desnudo la personalidad el cuerpo y las claras oscuras Salorcas que es un salto también conceptual de lo que es esta es una serie casi de dos fotografías de ella fundamentalmente de sus autorretratos Andrés Serrano que tiene mucho que ver con toda la pintura de Rivera Español de los oscuros de sombras junto a esta foto damos un salto Bojal Timmat alguien un fotógrafo terribilmente dotado que se ha hecho de su capacidad creativa y de mirar mil cosas ahí tenemos varios bodegones Silva donde hay una unión entre lo que es el pintor y el fotógrafo esa transversalidad entre las artes que al fin y al cabo son expresiones del artista García Álex en una composición muy yo creo muy potente de él yo Fucu Berta que yo creo que antes me parece que Catalapi tenías tú una imagen del aeroplano yo creo que Fucu Berta coge lo mismo la bicicleta y tal de Fucu Berta yo creo que somos la colección que tiene un número de obras más significativo desde los primeros de la bicicleta etcétera pasando por series que nosotros les hemos ayudado a financiar como el doble cor y tal y esa especie de que es un poco el discurso de Fucu Berta de hablar sobre la realidad fotográfica no real que un juego interesante que yo creo que adquirió el 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 con la época de Spooning me parece que fue lo más interesante y tal está aquí de Fucu Berta me parece muy interesante pertenezco yo a un libro de él sobre los coctos friendo un huevo frito en la mano con mi vista un personaje que quito Fucu Berta Toma Ruff y toda la serie de los retratos en teoría anónimos y de DNI sobre su historia es una colección muy amplia que tenemos de él de casi 50 retratos entonces este es su serie de los esto Polgar que me parece muy interesante la serie esta que hizo el vacío de una asociación americana que no tenía que ofrecer y la gente en la calle es una serie de casi 6 fotografías Zaguán esta es una fotografía que le ha puesto como referencia que explica como la fotografía transmite un concepto esta es una serie grande realmente son 9 fotografías de gran formato de casi 2 por 3 metros donde él va ocupando su cara a través de pequeños signos negros hasta que realmente en la última serie desaparece trata de vender que la crítica sobre el arte y sobre los artistas va llenando su personalidad hasta que él la hace desaparecer el artista de hecho hay una escultura de él interesante que él es una especie de escultura de oro para convertirse en lo que es un elemento de posesión del galeriste por lo tanto un objeto de intercambio etcétera en los últimos años es cierto que ha empezado a ocuparse de la narración cinematográfica y la narración literaria por lo tanto se empieza a crear conceptos a través de la imagen que no son solamente representaciones o creaciones como pasaba en la época de las vanguardias es decir cuenta una historia tracita de infundamental del paso del tiempo que es en alguna forma la esencia de la fotografía no solamente cuando se hace sino cuando se presenta y dura en el tiempo es decir eso es cuando doctor y todos hablan ayer de las miles de postales fotos antiguas que existían realmente se está hablando del tiempo del tiempo que se transcurre del tiempo que pasa la memoria histórica se está hablando de todo eso si eso además lo hace voluntariamente como hace el citadín que fotografía esas fotos y crea una relación pues adquiere una importancia y una importancia creo que quedan pocos está Peter Orengin está aquí porque no solamente se une a lo que hemos hablado antes de Real sino se une también a Serrano en una conversación que es un bodó pero que deja de tener corporalidad para ser realmente un sentimiento y una sensación ¿no? Proverbs Strolli que Aldin que me parece que se truce en las calles y lo está mirando todo lo tigman en una serie de efectos ópticos logrado con las acuarelas que metían en el agua etcétera son unas fotos bastante grandes Candia Hoffer que tiene interés esto es casi una especie de broma que tuvimos con ella cuando cuando nosotros trabajamos en San Sastream para un proyecto que nosotros ofrecimos es que la ausencia de personas en toda la obra de Candia Hoffer es común el hecho de estas estas obras de bronce que al fin y al cabo representan a persona era una especie de guiño a algo que ella no suele hacer y entonces bueno pues es un tema por decir Ravel Oztow me parece uno de los artistas sudamericanos conceptuales más interesantes que existen en estos momentos Gordon Douglas con toda la destrucción de lo que es el mito del artista y sobre todo del mito del cinema y tal y eso es todo con lo cual eso es una especie de visión de lo que es yo creo que cada persona que contempla una imagen debe sentir una emoción yo apoyo totalmente que la gente se inicie en la adquisición sin fundamentalmente ser consistente hay una diferencia y antes de nuevo me voy a remitir a la lectura para terminar una imagen es exactamente como un documento inicial de una novela a partir de ahí se puede publicar y te encuentras con primeras copias firmadas por el autor se empieza a hacer ediciones de esas copias y se vuelve a hacer ediciones de copias de literatura en distintos formatos hasta que al final acabas leyendo un libro o un libro en todo momento se ha mantenido una cosa en un sitio la calidad de literatura y en otro la calidad de alemaje por lo tanto los medios la forma de visualizarlos o la forma de coleccionarlos son dos cosas y tal la colección tiene un factor de valor en función de lo que quieras tener lo mismo lamentáis que no tenerlo el objeto como antes hablaba de la importancia del libro corpóreo el objeto saber que tienes una cosa que ha tenido el autor en sus manos tiene algo de mitología no tiene que ver nada con la colección de imágenes tiene que ver con el coleccionismo puro y por lo tanto está coleccionando imágenes que es fundamentalmente el valor que tiene la fotografía y que prácticamente pasa absolutamente por todo el tiempo y nada más fantástico muy bien yo creo que hemos hecho una que se ha hecho una mesa muy interesante para hablar de historia de la fotografía de lo que hay miles de horas entonces antes de lanzar alguna pregunta al público si hubiera tiempo yo quiero lanzaros una a vosotros que además es una ayer es lo que decía Pep es una sugerencia de Pep y es ¿creéis la necesidad de crear por fin en España y con el por fin yo ya está claro lo que pienso o sea que no lo voy a explicar de crear un centro nacional de la fotografía ¿creéis esa necesidad? yo creo que la necesidad es asegurarse que ese centro se inicia se mantiene y perdura eso por supuesto digo que la necesidad cuando se hacen esos planteamientos no es tanto en la profesional evidentemente esencial lo que hay que saber es cómo se logra la garantía para que sobrevuele personas sobrevuele políticos sobrevuele tendencias es decir la historia de la fotografía es relativamente reciente hay que tener en cuenta que tiene tantos años de existencia desde 1836 Pep las imágenes de la fotografía 1839 no estamos hace tanto tiempo por lo tanto estudiarla conservarla promocionarla apoyarla es importante y hay que garantizarse que eso sea un acuerdo casi decenal sino nos encontraremos con intentones que fracasarán frustrarán dejarán a muchos artistas sin hacer nada y tal por lo tanto sí estoy de acuerdo siempre y cuando que se está la garantía los medios y la voluntad política de las personas para llevarlo a cabo y tú Pep lo crees bueno tú estás trabajando en ello de hecho estás en una comisión sí bueno yo estoy en la comisión del Ministerio de Cultura para la confección del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico pero yo me encargo de la comisión o de la subcomisión de formación no he entrado en conservación pero bueno es un plan nacional que está ya finalizando su su redacción y posiblemente a principios a primeros del próximo año estará publicado y y de ese plan tendrían que emanar unas líneas de actuación unas líneas de actuación que suponen dinero que suponen inversión y que suponen hacer realidad lo que se dice en el papel yo creo que hemos llegado ya tarde al plan al centro nacional de la fotografía es decir en estos momentos que nuestros museos y las colecciones están tan consolidados y tienen y han adquirido en los últimos años mucha fotografía hace difícil que aparezca un centro nacional de la fotografía eso en cuanto la vertiente artística y cuando se habló del museo nacional la palabra nacional horrorizó a todo el mundo y todo el mundo se puso con las manos en la cabeza hablando de nacional porque sería imposible de hecho es imposible que todas las comunidades autónomas hayan mandado hayan enviado representantes a la comisión por lo tanto creo que es muy difícil en estos momentos ejecutar ese ansiado centro nacional que durante muchos años hemos reivindicado incluso en Barcelona existe una una asociación con sin ánimo de lucro que reivindica el centro nacional de la fotografía para Cataluña pero también os diré que al mismo tiempo que estamos diciendo eso aparece una noticia en la prensa de que en Soria van a crear un centro nacional de la fotografía con presupuesto 400 euros para el próximo año entonces porque en el plan de Hacienda y se sacó en la reunión estaba la asignación es decir bueno esto es una broma de mal gusto es decir hablar de un centro nacional cuando proponen en los presupuestos 400 euros que no sé si será para publicar para los anuncios de anunciar anunciar yo creo que el tema tabacalera aún fue un momento la fábrica de tabacos de Madrid fue un momento importante para yo creo que fue la última ocasión y se quemó no se hizo y se ha terminado no tenemos que continuar hablando creo que el reina Sofía ha sabido contextualizar muy bien la fotografía en su colección la caixa ya ha introducido la fotografía en sus colecciones Rafael Enrique los coleccionistas yo creo que tiene unas colecciones ya muy consolidadas y en estos momentos el esfuerzo económico que supondría ir dotando a un centro nacional de fotografía sería inmenso por otra parte yo creo que hay un patrimonio fotográfico disperso por ahí en equipos en revistas en colecciones que no sabe la gente que hacer y de alguna manera se tendrá que articular algo para recoger todos esos materiales todas esas obras todos esos archivos y todo ese material investigando un poco en el mundo de fondos colecciones archivos y bibliotecas la cantidad de fotografías que existen en este país es enorme hay que saber dónde están en estos momentos posiblemente una propuesta de un observatorio para la historia de la fotografía o para la fotografía en España que supiese catalogar y generar información de dónde está cada cosa sería lo más apropiado y también lo más económico es decir poder tener la posibilidad de consultar todos esos fondos saber dónde se encuentran saber con quién hay que hablar y poder sobre todo para los investigadores que pudiesen tener facilidades para estas acciones sería lo conveniente que al fin y al cabo es lo que tiene que hacer un centro nacional es decir lo tendríamos disperso habría que ir cada vez a un sitio pero es que creo que es imposible si solo el ministerio de defensa en todos los ejércitos tiene millones de fotografías y cómo se va a poder concentrar todo eso y no es posible que el ministerio pague ¿cuánto? 30.000 euros por la bailarina en una subasta el daguerrotipo de la bailarina que salió a subasta y lo compró el ministerio de cultura y está en el instituto de patrimonio de conservación del patrimonio cultural español 30.000 euros por un daguerrotipo es muy importante y va a una colección privada o al ministerio pero es que si no podemos hacer un centro nacional de fotografía vamos a la bancarrota entonces yo creo que hemos perdido el tren lo que hay que hacer es articular otras formas de diríamos de coordinación de la fotografía en España y en todo caso a lo mejor crear un centro o centros o espacios que recojan colecciones desamparadas por decirlo de alguna forma que se pueda articular algo para que aquellas personas que que saben que tienen algo de valor es un gran problema el que algunos en algunas colecciones sepan que lo que tienen o algunas personas que tienen cuestiones de valor o fotografías que tienen un cierto valor sepan que eso tiene un cierto valor y que de alguna manera eso se pueda preservar en unos espacios adecuados la verdad es que no sé es una situación difícil dado el estamos ya en el siglo XXI y y hay mucha colección hay muchas la fotografía en otros momentos tenía unos unos precios y una comercialización muy asequible pero hoy en día como explicaba en el otro día con el tema de las subastas y todo esto no sé me parece inabordable el hacer un centro nacional de la fotografía muy bien tenemos tiempo para alguna pregunta Rosina del público cinco minutos vale hay alguna pregunta tenéis hambre bueno pues no vais a comer todavía sí porque además yo creo que es importante que es la última mesa y lo voy a decir y además así me lo ha sugerido Rosina y estoy totalmente de acuerdo en estas mesas hay un yo creo que una buena manera de concluirlas es hacer un recorrido por el gabinete foto sabéis que Foro Sur tiene la iniciativa esta tan fantástica de gabinete foto entonces ahora Chema nos explicará mejor y nos invitará a hacer este recorrido por las diferentes estancias de las galerías donde como muy bien ha dicho Rafa Doctorante hay ejemplos de lo que se está haciendo en la fotografía en el panorama en el panorama español yo doy las gracias a vosotros por estar aquí por invitarme yo poco tenía que decir de esto porque no sé aunque estoy a historia del arte yo para nada sé historia de la fotografía ojalá sé muy poquito nada muchas gracias a todos ahora paso ya la palabra a Chema que dirá algo y luego ya iremos a lo de las migas gracias